¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Saludo muy cordialmente a los que se encuentran conectados, así como a los titulares de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Local Anticorrupción, al Instituto de Transparencia, al Instituto, perdón, de Administración Pública del Estado de Quintana Roo, a los que hacen posible esta mesa de co-creación de la Ley del Servicio Público de Carrera de Quintana Roo. Pues yo estoy muy agradecido, la verdad es que quisiera compartir con ustedes unas breves reflexiones. Yo inicié laborando precisamente en el servicio público hace un poquito más de 20 años y comencé en un área que era de archivista, escoraba los pagos del impuesto sobre nómina, lo recuerdo perfectamente, fue mi primer trabajo en el servicio público. Y me tocaba, pues, hacer la de archivero y la hice de muchas cosas, la hice de cajero, la hice de notificador, hasta que vi que me empezó a gustar la actividad política y ya, bueno, agarré otros rumbos que me tienen hoy por aquí. Y entre esos rumbos, como lo comentó Francisco, pues me tocó estar por aquí de asesor jurídico, ahí nos conocimos con Francisco, el cual estaba por aquí de asesor jurídico entre 2005 y 2008. Y esa es una primera reflexión. El haber estado como trabajador aquí del Congreso, como asesor jurídico, me permitió prácticamente 11 años después que regresé ya como diputado, gran parte de lo que yo conocía del trabajo del legislador o lo que hago hoy en día, gran parte, la base real, lo aprendí en esos tres años que trabajé como asesor jurídico. Diría que sobre todo aprendí las cosas que no se deben de hacer que veía que hacían los diputados, es una broma, pero eso es lo que dicen, aprendí a no hacer las cosas malas, digámoslo así. No, pero la verdad es esa, es el valor que tiene la experiencia y si una persona, en mi caso, en tres años de experiencia pudimos expresarlo, creo yo, de una manera eficiente ahora que he estado aquí, imagínense, los que llevan no tres años, hay compañeros del Congreso que los conocí en 2005 y aquí siguen, y compañeros que estaban desde antes y aquí siguen, toda la experiencia que tienen y que creo que como legisladores es donde no lo hemos sabido valorar esa experiencia y poder plasmar en documentos como lo que hoy en base a nuestras experiencias y a nuestras aportaciones queremos crear, que en este caso sería una nueva ley del servicio público. Otro tema, les quiero redactar porque acepté desde luego estar aquí presente, ¿no? Aunque más adelante el maestro Jalsa Medina nos va a ayudar con la parte ya un poquito más técnica en las preguntas que nos están haciendo, pero lo que sí quiero tratar de transmitirles es porque, o sea, sí me identifico con este objetivo y sí quiero ser parte actuante de este objetivo. Bueno, cuando me tocó dirigir al Partido de Acción Nacional en el Comité Municipal, tuve mi primer contacto con el Instituto de Administración Pública porque me tocó a mí en ese tiempo firmar un convenio, poder organizar con el Instituto de Administración Pública un diplomado que es donde conocí, por ejemplo, al maestro Pontífices, un diplomado que es un diplomado porque en ese tiempo varios compañeros iban a entrar a la Administración Pública en Benito Juárez y yo consideré que lo primero que tenía que estar preparados, ¿no? Aunque sea un diplomado, hicimos un diplomado como para veinticinco compañeros en la Administración Pública Municipal. Y ahora que hicimos la nueva ley en dos mil diecinueve, que aprobamos la ley aquí en el Congreso, la nueva ley orgánica que creó la Junta de Gobierno y Coordinación Política, establecimos un apartado que desde luego que va a ser motivo de la mesa de hoy, va a ser motivo del análisis considerando en la ley, del Servicio Profesional de Carrera Legislativa. O sea, establecimos ese apartado. Yo recuerdo que en ese tiempo platicaba con León Luis Áraga, el director del Instituto. Me dice, oye, ¿no han sacado su ley? Le digo, bueno, es que en la nueva ley orgánica ya viene, establecemos, digámoslo así, los principios, los fundamentos sobre el cual debemos de legislar nosotros nuestra propia ley del Servicio Profesional de Carrera Legislativa y lo establecimos en el artículo ciento noventa y seis. Son tres artículos, no se los voy a leer, pero donde habla, obviamente establece ciertos principios básicos que debe contener. Hace unos días, si no me falla, habrá sido el ayer martes, creo que fue ayer martes o el lunes, no recuerdo bien, debe ser martes, unos diputados presentaron ya una iniciativa aquí en el Congreso, presentaron una iniciativa que es la iniciativa del estatuto ya se los voy a iniciativa por el cual se expide el estatuto del Servicio Profesional de Carrera del Poder Legislativo. Bueno, si les quiero comentar porque ingresó el día de ayer, obviamente tal vez se va a leer en tribuna y se mandará a las comisiones respectivas. Al mismo tiempo de hacerles de su conocimiento, sí también les expreso de manera muy respetuosa que esta iniciativa que es facultad de los diputados presentarlas y yo no yo nada más coordino el Poder Legislativo, no mando sobre los diputados, esta iniciativa en cuanto sea se le dé lectura en el pleno se las haré, se las haremos llegada para que la conozcan también y también le pediré al presidente o presidenta de la comisión a donde se envíe que la pueda pueda permitir que sea parte del análisis que vamos a estar haciendo, es decir no se trata de que nosotros saquemos primero algo ¿no? Al fin y al cabo es una iniciativa que podamos ir enriqueciendo y podamos ir viendo también. No es una nueva ley del Servicio Profesional de Carrera, es exclusivamente en mandato de lo que dice nuestra propia ley orgánica. Dicho lo anterior me gustaría compartir con ustedes unas reflexiones que escribí sobre el Servicio Público de Carrera en torno a este tema quiero decir por qué me parece que es importante este tema por qué es importante tener un Servicio Público de Carrera y lo haré mediante dos reflexiones. La primera la hago en mi entorno, en mi propia experiencia, que es lo que les comentaba como funcionario público y las posibilidades que fui encontrando para poder avanzar y estar hoy donde estoy y por el mismo espacio y oportunidades que encontré y que no fue porque lo dijera alguna ley creo que es importante que se tenga una ley y que esta ley sea verdaderamente efectiva para lograr el desarrollo profesional de los servicios públicos. Actualmente yo he estado especializándome en impulsar todo el tema educativo que tiene que ver con la formación de las personas como medio para que desarrollen su potencial y su grandeza. ¿Por qué lo hago? Porque estoy convencido que una persona que logra desarrollar su talento va a aportar acciones y obras que van a mejorar su entorno que van a mejorar su municipio que van a mejorar su comunidad que van a mejorar el estado que van a mejorar el país. Segundo, una persona que logra desarrollar su talento es una persona feliz es una persona positiva y va avanzando en mejores caminos del desarrollo personal. Bueno, eso que lo vemos en la educación esa debe ser una motivación para los servidores públicos para desarrollarse y saber que lo que van conociendo y lo que van acumulando de experiencia les va a permitir desarrollarse profesionalmente en algo que ellos decidieron que esa es su vocación que es ser un servidor público. ¿No? Este, a lo mejor no todos desean ser toda la vida tener un cargo menor no porque así lo hayan decidido sino porque no encontraron en la ley o en la regulación de su relación laboral con cierta dependencia la posibilidad de ir creciendo pues no es porque no quieran o porque estén muy contentos donde están. ¿Dónde está digamos la parte donde se rompe esto o qué es lo que creo que debemos de revisar en esta ley y mejorar? Bueno, hoy en día un funcionario público no tiene ninguna garantía de seguir creciendo como profesional. Este es un tema delicado porque existen cambios de gobierno cada cierto tiempo cada tres años cada seis años bueno, aquí en el Congreso con el nuevo formato es cada año prácticamente se va a estar teniendo cambio en el órgano de gobierno del Congreso. Pero es igual importante valorar que la profesionalización de los servicios de los servidores públicos y la permanencia de muchos de ellos es crucial para mantener un orden y crecimiento en los poderes de gobierno. y a veces nada más nos enfocamos en una administración viene otra e inicia de cero prácticamente este lo que estamos realmente hablando es de que un grupo de trabajadores y de servidores estuvieron un tiempo llegó uno nuevo y los cambiaron a dos y desde luego el que llega pues va a empezar de cero entonces no puede haber una continuidad en el servicio público. Ahora cuando hablamos de los poderes del gobierno aparece aquí algo que que venía diciendo los poderes tienen autonomía y considero no es viable posible todo es posible pero no es viable que para todos los funcionarios del gobierno del estado de Quintana Roo este les rija una sola ley es decir sí creo que debe haber apartados o en el caso de los poderes deben de tener su propio estatuto en materia de servicio público porque miren cada poder debe establecer sus reglas para el crecimiento de sus funcionarios como profesionales creo que podemos lograr una ley que promueva que se valore el servicio público de carrera pero creo que cada poder debe tener particularmente sus propias reglas de evaluación de seguimiento de profesionalización de ascensos de sus servidores públicos en base obviamente a su materia más adelante ahorita que haga el uso de la voz el maestro Caza Medina y entre las preguntas está eso precisamente es cómo cómo podemos establecer una ley que valore por ejemplo los servicios especializados que presta un doctor en el servicio de salud o que presta un maestro en el tema educativo o que presta un policía por ejemplo o que presta un agente del ministerio público entonces en este caso lo que los servicios que presta un abogado por ejemplo en el tema de la dirección jurídica de apoyo legislativo o de proceso legislativo que son áreas muy especializadas en el tema del congreso yo en conclusión quiero tratar de transmitirles primero el compromiso que tiene esta legislatura que tengo un servidor en lo particular de sacar adelante esta ley este ya veremos si si es una ley que de ella pudiera emanar salga el mandato para que cada poder tenga su propia ley eso es parte del análisis que se está haciendo entiendo pero que si salga adelante segundo que no solamente en esta mesa sino en lo que todo lo que podamos aportar en materia de conocimiento de experiencia de dar herramientas de compartir herramientas pues estamos en la mejor disposición de hacerlo aquí sobre todo a través del maestro Haza Merina que es quien está llevando la batuta aquí en el Poder Legislativo y tercero y si quiero que no se vaya malinterpretar la iniciativa que se ingresó es un esfuerzo de algunos diputados pero daremos la pausa necesaria para que se acople y vaya trabajando igual que esta mesa al final del día no se trata de construir una ley en una semana o en un mes hay periodos de gobierno y me parece que cuando nosotros aquí en el Congreso aprobamos la ley de imagen institucional que lo hicimos me parece que en dos mil dieciocho me parece o diecinueve no recuerdo que era un tema de la imagen institucional que deben tener las administraciones públicas tanto la estatal el propio Congreso como los ayuntamientos entendimos que no podíamos imponerla de la noche a la mañana y establecimos en los transitorios para que a la par con los cambios de administración esta pudiera ir entrando en vigor me parece que es lo mismo en este tema si hay que buscar los cambios de gobierno el gobierno central que es el mayor donde se acumula el mayor número de trabajadores que va a ser el próximo septiembre según yo tendríamos un buen tiempo para poder sacar la ley y establecemos claramente los transitorios como iría entrando en operaciones en vigor esta ley para ir dando certeza no es algo creo que sea de la noche a la mañana porque al final del día el actuar y las conductas no necesariamente se modifican a la par que uno puede modificar una ley es decir a veces tardan en surtir son conductas la conducta humana es este el hábito a veces que tienen los servidores públicos no es tan sencillo porque se cambia una ley o se expide una nueva ley que de manera inmediata cambie toda una actitud de finalmente todo un sistema que conformamos los servidores públicos así que yo concluyo con esto les agradezco mucho el espacio voy a seguir aquí presente como hasta las 6.30 me dicen que es posible que concluya voy a seguir presente hasta que concluya y si me la autorizan poderle ceder el uso de la voz al maestro Haza Medina para que ya se dedique exclusivamente a lo que es la presentación que traemos esta tarde muchas gracias